Y Sagitario, está bien, y aquí Sony, después de su enfermedad, después, atención, Júpiter, se encuentra en retrógrado, está en Géminis, en la casa 6, eso significa algo de locomoción, sistema respiratorio, nervioso y demás, todo lo que tenga que ver, Pedro, hígado, cinturas, suprarrenales, porque rige esa parte, y además, fíjense, Sagitario, Pedro, está junto a la luna negra, más de algún Sagitario va a tener un amor prohibido, que lo tiene y lo niega y lo esconde, allá cuidado, compañera. Y entonces, hay que vigilar las relaciones interpersonales, porque si hay una pareja y alguien se entera de eso, va a ser un trío que no se lo acaban, así que cuidado en la salud, cuidado en el trabajo, y nada más, Pedro, si acaso, fíjense bien, Júpiter está en Sagitario, exactamente lo único que está en Géminis está Marte y Mercurio, Sagitario oposición Marte, significaría problemas de entusiasmo, y Sagitario oposición Mercurio, significaría problemas de comunicación, lo demás bien a Sagitario, no le afecta el eclipse, pero nada más, tener cuidado en su economía y en las áreas que les sigue.